Pues estamos en las predicciones con Claudia Contreras Muy emocionados porque ya son los primeros días las predicciones ¿Qué pasará? Queremos saber Ya después de haber gastado, de estar todos rellenos La piñata y todo lo que le metimos al cuerpecillo coquetón Pues te diré Capricornio Pero antes, sin no dejar de tocar estos cuencos maravillosos Que rompen el sonido y atraen lo que quieres Así es que para ti Capricornio te pediremos salud y bienestar Amor y felicidad y sobre todo una vida de prosperidad Que tanto necesitamos los seres humanos para estar en esta tierra Bueno pues después de estar de tocotisna, tocotona con estos cuencos Bueno pues vamos a ver que te dice el universo en estos meses En este ciclo nuevo de esperanza Cuidado con las depresiones Cuidado con estar frustrado porque las cosas no se te dan Saldrá el alma del conquistador que todo lo quiere y todo lo puede Si las cosas no se dan, acepta lo que no puedes cambiar Vas a tener muchos proyectos buenos Pero también estarás mucho a prueba para las cosas que quieres lograr Así es que tu tenacidad pérdida y tus ganas de lograrlo Harán el éxito en este año Capricornio Canal Puebla Canal Puebla punto com